Invocadores, bienvenidos sean a la versión 9.22. Una vez más tenemos un parche con pocos cambios, pero ojo que la mayoría son debilitaciones a campeones que se están viendo bastante en el mundial. Además, como saben, la lámpara de Thresh se rompió y gracias a eso tenemos a un nuevo campeón en la grieta, Senna. En contenido nuevo tenemos el que probablemente sea el lanzamiento del año. Reunidos por Akali, True Damage es un colectivo de músicos de estilo tan diversos como ellos mismos. Están aquí para cambiarlo todo en la industria de la música. Y por qué no, la moda y el streetwear. Con tanto hype y contenido increíble, obviamente nuestros creadores de comunidad tienen algo que decir y mucho que mostrar. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. El primer fortalecimiento del parche va para Sejuani, quien viene de una larga racha de debilitaciones que la han dejado apenas como un recuerdo de lo que era. Para que Sejuani vuelva a brillar en la jungla, ahora se le aumenta el daño de ataque, tasa de crecimiento de regeneración de vida y tasa de crecimiento de velocidad de ataque. Además, se aumenta el daño que inflige su Q en niveles altos. Kalista sufre bastante para realizar intercambios en la línea debido al corto alcance de sus ataques básicos. Para compensar esto, ahora los ataques de Kalista o su soporte infligen más daño a los enemigos que marque con su W. Además, dicha marca dura más tiempo. El último fortalecimiento va para Zaylas. El rendimiento de este renegado varía demasiado dependiendo de la habilidad del invocador que lo use. Para corregir la situación, su regeneración de vida y su resistencia mágica aumentan y su W cuesta menos mana. Llegamos a la sección en donde todos deseamos que nuestro main nunca aparezca. Las debilitaciones. Kaisa y Zayah, que son mis mains, son los dos tiradores más usados en el mundial debido a que poseen gran daño, buen juego tardío y muchos recursos para soportar el daño y sobrevivir las peleas en equipo. Para hacerle lugar a otros tiradores en el meta, ahora Zayah obtiene menos velocidad de ataque de su W y Kaisa inflige menos daño con su Q a campeones aislados. Seguimos en el mismo carril, pero ahora toca hablar de los soportes. Plisscrank y Nautilus también se han jugado bastante en el mundial debido a su capacidad de iniciación, aguante y el daño que pueden infligir. En el caso de Nautilus, su definitiva ahora realiza menos daño. Pliss, por otra parte, hace una pesadilla con el alcance de su agarre. Esto no va a cambiar, pero ahora la habilidad inflige menos daño. Desde su reward, Pantheon ha recibido varias mejoras versión tras versión, que actualmente está mucho más fuerte de lo que debería, principalmente por el daño que es capaz de hacer y la facilidad de empujar oleadas de súbitos. Para que sus adversarios tengan más oportunidad de pelearle la línea, ahora su Q inflige menos daño a los súbitos y al ejecutar objetivos, el aumento de daño es menor. Y la última debilitación del parche 9.22 es para Kale. Antes a este campeón se le dificultaba mucho la etapa de líneas hasta que lograba convertirse en un campeón completamente a distancia, cosa que ahora sucede a nivel 6. Si se le lleva con kleptomancia para Kale, es mucho más fácil escalar al mismo tiempo que hostiga al rival. Para hacerla menos dominante, con esta versión su Q inflige menos daño y su W cuesta más mana. En esta versión tenemos cambios para todos los objetos que se armen con fragmento de kill chase. Lo primero que hay que resaltar es que ahora toda esta familia de objetos pueden acumular sus pasivas. La daga de static existe para dar un incremento importante de daño a su portador y permite una mejor limpieza de súbitos. Ahora se le aumenta el daño base al obtener las 100 cargas, pero ya no realiza daño crítico. El cañón de fuego rápido es de los objetos favoritos de casi todos los tiradores y con mucha razón. Incrementar el rango de los ataques básicos da mucha seguridad y es una excelente herramienta para hostigar al rival. Sin embargo, el daño que un básico puede infligir gracias a este objeto es exagerado. Para nivelar las cosas, ahora se aumenta la velocidad de ataque y el alcance que otorga el cañón de fuego rápido a las 100 cargas, pero el incremento de daño es considerablemente menor. El filo de la tormenta ya casi no se veía en la grieta. Al ser un objeto que no otorga probabilidad de crítico, los tiradores optan por un armado que les permita escalar de mejor manera. A partir de esta versión, ahora el objeto se arma con espadón, capa de agilidad y fragmento de kill chase, lo que da como resultado menor daño de ataque, pero ahora incluye probabilidad de golpe crítico. Ahora el filo de la tormenta es 100 piezas de oro más caro y se elimina la pasiva de aumentar el daño de otros objetos con golpes energizados. Finalmente ha llegado la versión en la que Senna hace su aparición en la grieta del invocador. Este campeón está causando muchísima expectativa desde que la vimos liberarse de la lámpara de Trash y combatirlo al lado de su esposo Lucien en una increíble cinemática. Sin embargo, a nivel de jugabilidad, Senna también llama muchísimo la atención porque es un campeón que puede ser utilizado como soporte o ADC. Vamos a poder jugarla hasta unos días después de la salida del parche, pero no podemos aguantarnos las ganas de echarle un vistazo a lo que la hace única. Al utilizar a Senna como soporte, imagínela asimilar a Pyke. Su kit de habilidades le otorga la posibilidad de hacer daño, curar y camuflarse para moverse en el mapa e inmovilizar a los enemigos. En caso de utilizarla como tirador, se trata de un campeón que puede sobrevivir solo, ya que tiene las herramientas para escapar de situaciones adversas y realizar enormes cantidades de daño. Sea cual sea la posición que escojan para ella, es de suma importancia recolectar la niebla que los súbitos y monstruos van soltando. Al subir de nivel, Senna no obtiene daño de ataque extra y sus acumulaciones de niebla son la única manera de incrementarlo a medida que transcurre la partida, además de los objetos. En fase de línea, se debe aprovechar el alcance y los ataques básicos del campeón. Cada cierto tiempo, los ataques básicos de Senna aplican niebla a los rivales y atacarlos repetidamente provoca un aumento de daño que nos permitirá salir victoriosos de casi todos los intercambios. Senna es un campeón que nos exige estar atentos a todas las partes del mapa ya que su ulti es global y podemos afectar cualquier carril. La definitiva va a ser muy útil para terminar los enemigos que se encuentren bajos de vida o curar aliados que se encuentren en situaciones de peligro. Los objetos recomendados para Senna Tirador son objetos de velocidad de ataque como Espada del Rey Arruinado o Espada Furia de Ginza, ya que el campeón obtiene golpe crítico y daño de ataque con su pasiva. Terminar con objetos como Filo del Infinito y Bailarina Espectral nos van a aportar el daño y el sustento necesario para hacer destrozos. En caso de ir sana soporte, hay que armar botas de movilidad, a la vez de objetos de letalidad como Espada Fantasma de Yumo o la Hoja Crepuscular de Tracta, los cuales nos van a permitir aportar daño al equipo y la suficiente velocidad de movimiento para desplazarnos por el mapa de manera eficiente. Hola a todos, yo soy Nada Sónica y en esta ocasión Riot me invitó para ser parte de este increíble lanzamiento. El año pasado, KDA derribó cualquier frontera con su música y su estética única. De hecho, su éxito fue tan tremendo que una de sus integrantes pudo fundar su propio sello de hip hop y juntar a los mejores y más variados músicos del planeta. Después de una búsqueda implacable, hoy está con nosotros el colectivo de True Damage. Cuando Akali dejó momentáneamente KDA para dar vuelo a su propio proyecto, tenía un objetivo muy claro en mente, revolucionar la industria musical para siempre. La marca de la asesina es una nube de vapor morado neón y tanto los kunais de Akali como su shuriken son destellos cúrpuras que explotan en impacto rojo sólido cuando conectan. Cuando Akali pega todo su combo, es un espectáculo tan grande que la muerte segura del enemigo es lo de menos. Con True Damage, Akali está lista para tomar la escena del rap y el hip hop por asalto y devorarlo, como un dragón hace con su presa. Los géneros no existen para Yasuo, ya que su estilo los trasciende todos. Tal vez la expresión más clara de esto sea su pared, la cual crea vibraciones azules que se levantan al unísono para detener cualquier amenaza. Este samurái de la música sabe construir complejas atmósferas sonoras, pero cuando de destrucción se trata, no cabe duda de que Yasuo también es un maestro. Yasuo siempre se ha caracterizado por trabajar solo, pero en True Damage ve la oportunidad perfecta para romper estereotipos, cambiar la percepción y la manera en que las personas viven la música para siempre. Echo es un joven prodigio de la música, para quien el tiempo no significa nada, excepto por el que pueda pasar creando y compartiendo su arte con sus seguidores, a quienes inspira a explotar su propio potencial. El poder de Echo se expresa en figuras sonoras que toman forma en oleadas púrpura que golpean en rigos amarillos. Amo del remix y las mezclas, Echo literalmente puede ponerle pausa a la vida para cambiar las cosas a su favor y al final, quienes pagarán las consecuencias son sus enemigos. Criado en las calles, el talento y las habilidades tecnológicas de Echo lo han llevado a un camino de gloria y fama. Pero él se mantiene fiel a sus raíces, cuidándose siempre de no perder el piso, sus letras representan a los suyos y el mundo que está luchando por cambiar. Kiana es hija de una respetada familia de músicos latinos y abordó el estrellato como si fuera una emperatriz. El talento de Kiana es enorme y es capaz de manipular los estilos y los géneros de la misma forma en que manipula los elementos. Si alguien se pone en su camino, se dará cuenta muy pronto que la confianza y rebeldía de Kiana están respaldadas por un tremendo poder. Destellos coloridos brotan en cada ataque y cuando las cosas llegan al límite, Kiana es capaz de darles a sus enemigos el concierto de su vida. El poder creativo de Kiana es indomable y ella no quiere ser definida por haber tenido un paso fácil a la fama. Buscando abrir su propio camino, Kiana está determinada no solo a cambiar el mundo de la música, sino el de la cultura pop. La historia de escena es la de un regreso dramático. Conocida y afamada por su increíble rango vocal, su carrera quedó en las sombras cuando un rival del pasado la atrapó con un contrato que limitó cualquier independencia creativa. El tiempo que Senna pasó alejada de los reflectores le sirvió para acumular la fuerza necesaria para que su regreso cambiara las cosas. Sus enemigos literalmente nunca la vieron acercarse y ahora que están marcados, saben que Senna puede venir por ellos en cualquier momento y desde cualquier punto. Senna es la voz principal de True Damage y vuelve al escenario para recuperar el tiempo perdido y definir su legado a su manera. Las audiencias siguen atónitas con el éxito rotundo de Kiana True Damage en los escenarios más prestigiosos del planeta. Como abejas a la miel, los paparazzis corrieron a retratar cada detalle de su exclusivo atuendo inspirado en la última pasarela de la prestigiosa casa de diseño francesa Louis Vuitton. Desde la fresca y elegante combinación de blanco y oro hasta los accesorios modernos que la emperatriz usa para dominar los escenarios con cada ejecución de sus habilidades. Coleccionistas o simplemente adictos a la última moda no podrán evitar convertirse en el ícono cultural del momento. Esta edición de prestigio solo se podrá conseguir con piezas del evento, así que reúnelas antes de que Kiana desaparezca de los escenarios. Nuestros creadores de comunidad han estado muy activos con todos los fabulosos lanzamientos que hemos visto. Así que definitivamente tenemos que mostrar algunas de las creaciones que nos hemos encontrado en Hashtag Creadores de Lola Tam. Miren la mirada en esta ilustración. Lo que más impresiona de Senna es el brillo verde de sus ojos. Tal vez es un remanente del poder que vivía con ella dentro de la lámpara de Trash. Acá tenemos a Senna con un gesto mucho más amable. Años atrapada en esa lámpara no hicieron que perdiera esa hermosa sonrisa. Y por supuesto, True Damage también está acaparando la atención de nuestros artistas. Kiana tiene la actitud de una emperadora de la moda. Un outfit perfecto para gobernar los escenarios o solo salir a divertirse cualquier fin de semana. ¿Y qué les parece esta Kiana edición prestigiosa? Me encanta ver diferentes estilos de arte. Cada detalle de este aspecto está muy bien cuidado. Y le es de honor a la colaboración del siglo entre Riot y Louis Vuitton. Y para cerrar, nos encantó este cosplay de Nami Báculo Magnífico. ¿No queda igualita el gesto? Puntos extras porque el tatuaje también es de Nami. Invocadores, esto es todo por ahora. Esperemos que se lo hayan pasado súper bien y que en la recta final de la temporada les esté yendo de maravilla en sus rankings. Recuerden que Senna estará disponible un par de días después de la salida del parche y no dejen de contarnos si la van a usar como soporte o como ADC. Compartan el hype por True Damage y suban sus creaciones con el hashtag creadores de LolaTam para que podamos mostrarlos aquí. Un gran abrazo para todos. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando.